Rosario tiene muchos climas y muchos lugares y muchos rincones para mirar. Hay que recorrer un poquito el centro, hay que ir a ver el río, hay que ir a ver la parte norte del paseo sobre el río, que se ha recuperado hace poco y que está, mi Dios, preciosísimo. Progresa muchísimo, los edificios son sensacionales, en fin. Y después andar por ahí y ver las viejas casas que hay en la bajada Sargento Cabral, en Urquiza, cuando baja hay casas del siglo XIX todavía que se mantienen. Esas viejas casas también hay que mirarlas, hay que mirar para arriba las cúpulas, hay cúpulas muy interesantes. Después está el edificio de la bola de nieve, se llama así, la bola de nieve, que allá arriba tiene una bola blanca, por supuesto, que fue el primer edificio en Rosario que tuvo ascensor. El Palacio Minetti, el Palacio Fuentes, todos esos viejos palacios hay que verlos. Y después, como les decía, darse una vuelta por los barrios. Los centros de las ciudades no tienen personalidad, están llenos de negocios, gente que va y que viene, un lío. Pero los barrios tienen personalidad, tienen sus rasgos específicos y además viven con mucha más intensidad y además hay de todo en los barrios. Acá de Rosario hay gente que escribe muy bien. Ahora no vive acá, vive en Buenos Aires. Hugo Padeletti es uno de los grandes escritores del país. Está Gloria Lenardón, Marta Ortiz. Hay poetas sobre todo, hay muchos poetas en esta ciudad. Lo que tiene Rosario es que tiene una gran demanda cultural, una gran demanda y una gran oferta cultural. Claro, porque en Buenos Aires hay tantas cosas. Acá también, acá también, lo que es el círculo, lo que son los cuerpos de ballet, todo lo que tenemos en Rosario. Yo digo siempre que soy Rosarina. ¿Usted es cualquier Rosario? Sí, yo soy Rosarina. ¿Cómo no voy a ser Rosarina si he vivido acá toda mi vida? Así que es el lugar, no solo en donde se nace, porque bueno, que se nace en sí, en mi caso fue casualidad, pero si no, es el lugar donde uno se desarrolló, donde uno vivió, donde uno jugó, donde uno lloró, donde uno se enamoró, donde uno se casó. ¿Nos casamos acá, che? No, nos casamos en Buenos Aires. Pero no importa, acá hicimos todo lo que acá tuvimos, los chicos, acá críamos a los hijos. Sí, yo soy Rosarina, acá escribí mis libros. Yo soy escritora Rosarina, ¿qué quieren que les diga? En Rosario soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!